... Partieron, por los palos hermosa, Jacinta en el primer lugar, lo sigue, volarazo por el centro, a corta distancia junto a Gran Normita y también a corta distancia, Linda Princesa. Hermosa Jacinta en la delantera, segunda Linda Princesa, el tercero Gran Normita. En el cuarto, por fuera, Regalo de Amor, pasa al tercero. En el quinto lugar, Linda y Rebelde, girando la curva, el sexto para Volaraz, séptimo lugar, Ascot Today. Están entrando a tierra derecha, en los últimos lugares, Flor del Carmen, Memamami en tierra derecha, Linda Princesa en la delantera, segundo Regalo de Amor, tercera Hermosa Jacinta. En el cuarto, Gran Normita, en los trescientos, el quinto, Linda y Rebelde, el sexto lugar, viene corriendo Ascot Today, este pasa al quinto, cien metros finales. Regalo de Amor, viene acortando distancia, está a dos cuerpos de la puntera, Linda Princesa, sigue con los dos cuerpos, segundo Regalo de Amor, tercero Gran Normita. Cuarto lugar, por el lado interior, Hermosa Jacinta y gana fácilmente, Linda Princesa. El segundo Regalo de Amor, el tercero Gran Normita, cuarta, Hermosa Jacinta. Después llegaron, Beautiful Princesa, Volaraz, Flor del Carmen, último lugar es Linda y Rebelde, Memamami.